2.3 12 3.8 ese casco lo vamos a descargar y lo vamos a pegar en se ubica en el c y ahí lo vamos a pegar y hasta ahí vamos a pegar el casco y lo vamos a descomprimir ahí no este de casco y ahí lo vamos a descomprimir dale clic derecho extraer aquí ya está dale clic derecho extraer aquí no le des extraer sino extraer aquí y ahí va a estar el casco ya está descomprima en el casco luego vamos a te había pasado una un archivo un blog de notas te había pasado un blog de notas te había pasado un blog de notas te había pasado un blog de notas un blog de notas cafka comandos ya está entonces mira hay unos hay unos archivos los archivos que se encuentran dentro de la carpeta windows c punto bin entonces dentro de casca hayas de todos a casca entonces está en pones a casca y ahí va a encontrar por ejemplo el la carpeta bin y dentro de bin está windows y dentro de windows ahí van a encontrar varias aplicaciones por ejemplo el el subkeeper subkeeper server punto bat ahí está punto bat este punto bat y por ejemplo ahí está el punto bat está el kafka server kafka server está el kafka topics para crear los tópicos y está el kafka consumer y el kafka produce todos están creados aquí entonces mira vamos a crear aquí un terminal un terminal terminal entonces ahí aparece ahí un un terminal en power shell pero que beneficio tiene este terminal que puede agregarse puede agregarse varios 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 terminales entonces como consigo esta consola es una consola de windows y le vamos a poner aquí windows 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 shop o win o microsoft store escribe a ver microsoft store y ahí le vamos a colocar por ejemplo es una tienda de microsoft y ahí le vamos a poner por ejemplo vamos a ponerle aquí terminal colócalo en terminal ahí está colócalo en terminal y ahí le vas a agregar bueno le das windows terminal y le das instalar dale instalar a ver instalar windows terminal eso es lo que tienes que instalarlo instala a ver el windows terminal windows terminal entonces una vez que has instalado el windows terminal ya te va a aparecer cuando le das windows terminal te va a aparecer el comando el comando el cmd puedes elegir acá cualquiera de estos vamos a poner el windows powershell y vamos a agregar a ver 4 ahí puedes agregar 4 ahí está 4 powershell a ver todos lleguen hasta ahí a ver todos lleguen hasta ahí todos lleguen hasta ahí vamos a levantar una vamos a levantar aquí vamos a levantar vamos a entrar a esta ruta a cd kafka vamos a colocarle todo lo que tenga cd kafka vamos a entrar al c a todo le estoy colocando cd kafka cd kafka para entrar a esa ruta cd ya está entonces mira lo primero que usted tiene que hacer es levantar el sugo keeper vamos a aplicarle aquí al comienzo y ahí vamos a levantar ahí está y hemos levantado en el puerto hemos levantado el sugo keeper la aplicación ahí está dice sugo keeper y ahora vamos a levantar ahora el kafka lo vamos a levantar ahora el kafka vamos a levantar ahí y ahí está levantando el kafka ya está ahí estamos levantando el kafka a ver ahí están los dos comandos lleguen hasta ahí a ver el siguiente paso es crear un tópico entonces la estructura del tópico es el comando es create es create topic y acá se le manda el tópico el nombre del tópico entonces por ejemplo acá le voy a poner el tópico le voy a llamar dawi dawi2 ahí está este va a ser el nombre del tópico topic-dawi2 y está en el puerto en el localhost y el puerto 9092 entonces esta es la estructura general y este es el que estamos creando entonces voy a voy a copiarlo aquí entonces voy a crear en el kafka topics voy a crear aquí el tópico ahí está creo el topic y el topic creado me aparece el topic creado entonces el topic creado es un es en este caso como una conversación ¿no? donde se va donde dos microservicios a través de ese tópico van a interactuar mediante mensajes ¿no? ok entonces el tópico es como si fuese un tema de conversación puedes crear varios tópicos para crear los tópicos tienes que ponerle un nombre bueno la IP no en el servidor y tienes que colocar un puerto en cada tópico le tienes que colocar un puerto ¿no? ahí está a ver todos lleguen hasta ahí vamos a crear vamos a crear por ejemplo aquí este este comando que es list bus tras service lo que te permite es listar todos los tópicos porque tú puedes crear varios tópicos ¿no? no solamente uno por ejemplo podría crear otro topic ¿no? podría crear otro tópico por ejemplo aquí voy a crear un topic voy a crear un tópico ahí está voy a crear otro tópico y ahí ya he creado mi segundo tópico entonces hay dos dos temas de conversación se podría decir topic DAWI 2 y topic sistemas ¿ya? ahora yo puedo ¿cuál es el comando para mostrar todos los tópicos ¿no? entonces mira este es el comando que nos va a permitir listar todos los tópicos entonces list bootstrap ahí está el puerto vamos a listar todos los tópicos ahí te salen ¿no? todos los tópicos que se han creado anteriormente yo había creado otros tópicos y acá está el topic DAWI 2 y topic system y acá está el topic programa overnight entonces ahí se ha creado en este caso otros tópicos ¿no? ya está entonces estos son los dos tópicos que hemos creado ahora una vez que has creado los tópicos vamos a hacer lo siguiente ¿no? vamos a enviar vamos a a crear hay una especie de consumer y hay una especie de producer ¿no? el consumer es para ver los mensajes y el y el otro el producer es para enviar los mensajes ¿no? entonces mira vamos a a crear aquí dos consolas y vamos a colocarle de esta manera ¿no? ahí está vamos a colocarle de esta manera vamos a ubicarnos en el en Kafka los dos ahí está y vamos a colocarle aquí el vamos a verificar es una pantalla donde se va a ver todos los mensajes acá estoy poniendo DAWI 2 del tópico DAWI 2 entonces este va a ser para ver los mensajes de DAWI 2 ¿no? todavía no hay ningún mensaje se queda ahí palpitando y el otro va a ser el producer ¿no? donde vamos a producir los mensajes entonces fíjate que ahí están en el tema de conversación topic DAWI 2 entonces mira este es el consumer y este es el producer ¿no? consumer y producer ¿ok? entonces lleguemos ahí a ver todos seguidamente vamos a en el producer vamos a agregar un mensaje ahí está ahí está podemos agregar un mensaje y ahí automáticamente lo va a recibir ¿ves? ahí está mira estamos produciendo los mensajes y fíjate que ahí todos los mensajes se están recibiendo aquí ¿no? ¿ok? este es el consumer este es el producer y este es el consumer bien entonces hasta ahí esto sería la parte de Kafka nuestras pruebas de los tópicos de consumer y el producer gracias